Esta semana estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con la transformación digital en la universidad. Entre las muchas lecturas que han pasado por delante de mis ojos está Beyond the MOOC High, de Jeffrey Young. Es un libro que recomiendo porque es un acercamiento bastante completo a este tipo de cursos, los MOOC. Reflexiona sobre ellos, explica cómo se ha llegado al momento actual y creo que ofrece buenas claves para el futuro. En la parte de historia de los MOOC, diferencia entre los ex-MOOC, que son los que se ofrecen en Coursera y plataformas similares, que están basados sobre todo en vídeos, y los C-MOOC. Estos, los C-MOOC, fueron precisamente los que dieron inicio al fenómeno de los MOOC. En concreto, el primer curso fue uno llamado Connectivism and Connective Knowledge, de los profesores Steve Downs y George Simmons, de la Universidad de Manitoba, en Canadá. Ese primer MOOC tuvo 2.000 estudiantes. Lo que me interesa remarcar en este vídeo es la metodología seguida en ese curso, que se basa precisamente en el conectivismo, una teoría para el aprendizaje digital propuesta por los dos autores del curso. En el curso, los materiales de aprendizaje no eran vídeos grabados por los profesores, ni siquiera artículos u otros materiales escritos por ellos mismos, sino que eran un montón de recursos que esta vez sí los profesores iban compartiendo de forma progresiva con los estudiantes, y además, a ellos se sumaban las reflexiones y aprendizajes de los propios estudiantes. De hecho, cuando digo un montón de recursos, me refiero justamente a eso, un montón de recursos, tantos que era imposible que los estudiantes pudieran llegar a leerlos o consultarlos todos. Y esa era justamente la intención, que nadie fuera capaz de procesarlo todo, sino solamente una pequeña parte. Se les pedían que a partir de lo consultado, reflexionaran y volcaran sus reflexiones a aprendizajes en un blog. Los artículos de esos blogs se incorporaban como nuevo material del curso. Estas son las instrucciones y objetivo final en las propias palabras de los profesores. Consulta los listados y lee solamente aquello que llame tu atención. Esperamos y queremos que cada alumno tenga una perspectiva distinta fruto de haber visto recursos distintos. Parte de la teoría del conectivismo es que la gente tenga experiencias únicas. Personalmente, me parece un enfoque muy potente y aplicable no solamente a cursos masivos, sino a otros de entorno más reducido, siempre y cuando eso sí, con un mínimo de masa crítica que permita añadir reflexiones durante el proceso. Estoy pensando en cursos monográficos o asignaturas de estudios universitarios solamente por poner un par de ejemplos. En resumen, que me gusta y es un tema sobre el que he estado dando vueltas estos últimos días, así que se me ha ocurrido que podría estar bien compartirlo contigo por si se te ocurre que puedes hacerme alguna aportación al respecto. Así que, ¿qué te parece?